Chao papá, yo papá A proyectar nada más y nada menos Que la película que está Haciendo la sensación, y me refiero a Pinocho de Guillermo del Toro En pantallas gigantes Y totalmente Gratis ahí en el zócalo Este hombre gritó demasiado Si, y es que esta película Ha sido un total éxito En la semana que se estrenó ha sido La película más vista en la plataforma Y en muchos países, pero Eso no es todo, sino que En la Cineteca Nacional está Una exhibición de las marionetas Originales que usaron para esta película Que supuestamente terminaba Hasta el 17 de diciembre Pero han decidido extenderla Hasta el 30 de diciembre Así que vayan, está la exposición En la Cineteca Nacional, pero además La película va a estar ahí en cartelera En la Cineteca Nacional Igual hasta el 30 de diciembre Por si no la han visto en pantalla grande O no la quieren ver en el zócalo O como sea, pues también la van a estar exhibiendo Ahí en la Cineteca Nacional Pero eso no es todo, porque además En los cines en donde se estaba exhibiendo También esta película Como CineDot La película igual Supuestamente ya había salido de cartelera Pero extendieron el plazo Así que pueden ir a verla Aquí les dejo esta imagen En donde la estuvieron exhibiendo Yo les recomiendo muchísimo Que vayan a CineDot La verdad es que están muy padres Las instalaciones, la pantalla, el sonido Yo la fui a ver hace poquito En CineDot Azcapotzalco Y créanme que vale muchísimo la pena Así que vayan, véanla en cine En pantalla grande como debe ser Y si no pueden, pues vayan a la función gratuita Que se va a dar en el zócalo Que va a ser el día 30 de diciembre A las 7 de la noche Para que vayan tempranito Y aparte en su lugar La vean ahí junto con todos A ver si se llena De verdad es una película muy bonita Si todavía no la ven Están a tiempo Y tienen muchas opciones Por si todavía no la han visto en Netflix Si la quieren ver en pantalla grande O aunque ya la hayan visto O a lo mejor ya la vieron Pero la quieren ver en cine Ahí están todas las opciones En la Cineteca Nacional En CineDot O en la función gratuita Que van a dar en el zócalo Este 30 de diciembre A las 7 de la noche Esta película ha sido definitivamente La mejor del año Como lo han sido los coleccionables Que han vendido Cinépolis y Cinemex Si todavía no saben De qué hablo Les dejo aquí En pantallitas finales El video con lo mejor del año Que se vendió En los diferentes cines En cuanto a promocionales de cine Por el momento Eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chau 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 ¡Suscríbete al canal!